Muy noble y muy leal Sobre el valle de Chanchón Desciendes Villahermosa Pa' robar el corazón O tierra comunera Llena de historia ancestral Donde el viento y el paisaje Transpiran a libertad El de la gran Manuela El de Antonio Galán Guerreros comuneros De talla sin igual Antonia la señora Berebeo y muchos más Forjaron con su vida A esta tierra singular Canta el Suárez Canta el Fonse Por las juntas su cantar El tiple y el requinto Entre sentidas tonadas Torbellinos encoplada Solo saben expresar Que socorro es el cielo Como un héroe al abrazar Aquí nadie es forastero Ni el que llega Ni el que va Aquí nadie es forastero Ni el que llega Ni el que va Socorro, socorrito, socorrano En esta tierra hermano El disfrute es total Socorro, socorrito, socorrano El más santandereano El más noble y leal Socorro, socorrito, socorrano Lo ser típico hermano Lo ser típico hermano Lo ser típico hermano Que mi tierra es un querer Refleta de cariño y cosas buenas Porque es mucho lo bueno Te vas a convencer Que socorro, socorrito, socorrano Olé, bingo, olé, mano Estás en Santander Socorro, socorrito, socorrano En esta tierra hermano El disfrute es total Socorro, socorrito, socorrano El más santandereano El más noble y leal Socorro, socorrito, socorrano Lo ser típico hermano Que mi tierra es un querer Refleta de cariño y cosas buenas Porque es mucho lo bueno Te vas a convencer Te vas a convencer Que socorro, socorrito, socorrano Olé, bingo, olé, mano Estás en Santander Olé, bingo, olé, mano Estás en Santander